El Reino Unido supera los 28.000 muertos por COVID-19 mientras multiplica los test. Por segundo día consecutivo realizó más de 100.000. Boris Johnson revelará la hoja de ruta para el desconfinamiento la próxima semana. A principios de semana el primer ministro dejó muy claro que habíamos superado el pico de la epidemia pero también que aún teníamos mucho trabajo por hacer. En Francia con el número de fallecidos rondando los 25.000 el gobierno presentaba un proyecto de ley que prolongará la alerta sanitaria hasta el 24 de julio. Entre las medidas que deben ser aprobadas por el Parlamento la semana que viene, una cuarentena de 14 días para todo el que entre en Francia, tanto extranjeros como franceses. Italia se prepara para aliviar el confinamiento a partir de este lunes, los ingresos hospitalarios y decesos siguen a la baja, con 192 muertos el sábado, la cifra más baja desde el 14 de marzo. En Austria hubo gran afluencia de público en la reapertura de centros comerciales, tiendas de muebles, peluquerías y barberías que limitaron el número de clientes. Las restricciones de movimiento acabaron el 30 de abril, aunque es obligatorio el uso de mascarillas en transportes públicos, supermercados y otros espacios cerrados. En Islandia, los test masivos, el rastreo y el aislamiento han permitido contener la COVID-19 como pocos países en Europa. Este lunes empieza el desconfinamiento y con él la reactivación de la economía, aunque se teme un fuerte impacto en uno de sus pilares, el turismo. Gracias por ver el video.